Señoras secretarias, sirvese por favor leer el artículo 74, perdón, el artículo 75 del reglamento interior y de debate, por favor. Infracción a las reglas del debate, artículo 75. Se considera infracción de las reglas del debate, numeral 2, tratar reiteradamente asuntos distintos a la materia en discusión con ánimo de perturbar el desarrollo ordenado del debate. Es todo el punto, ciudadano presidente. Esta Asamblea Nacional no tiene la potestad de definir la constitucionalidad de un determinado instrumento legal. Para eso este país cuenta con la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que en última instancia puede determinar, establecer o no, el carácter constitucional o no de una determinada ley. Ese es otro sitio donde tendrían que dirigirse para dirimir ese asunto. Por favor, nos debemos ceñir al asunto concreto establecido en la discusión del día de hoy. Tiene la palabra el diputado Figuera. ¿Cómo no, diputado Figuera? Buenas tardes, diputadas y diputados. Gracias, señor presidente. Sí, la intervención nuestra tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que efectivamente a lo largo de nuestra historia nuestro pueblo ha luchado por transformar esta sociedad. En el debate anterior, de los puntos anteriores, quedó claro cómo el pueblo venezolano se enfrentó al imperio colonial español, cómo le ha correspondido enfrentar a las oligarquías en sus distintos momentos, cómo ha enfrentado las dictaduras en los tiempos de Gómez, de Pérez Jiménez, del dominio bipartidista puntofijista, y cómo efectivamente con el liderazgo del presidente Hugo Rafael Chávez Fría se abrió una esperanza y una expectativa... Diputado, con todo respeto, diputado, es el artículo 1 de la ley orgánica en ciudades comunales. Por favor, ciñase a la materia en discusión. Sí, presidente, pero entiendo que... No se está ciñendo, está fuera de orden, diputado. Como estamos en Semana Bicentenaria, tengo bastante amplitud de... Mira, pero usted está hablando de una situación política que podía haberlo discutido en el acuerdo de salutación... Sí, está bien. ...por la siembra de Fabricio Ojeda o de la batalla de Calabobo. En este momento estamos discutiendo artículo por artículo en segunda discusión de una ley. Exacto, presidente. Adelante. Lo que queríamos concluir es que ese proceso de nuestro pueblo, bueno, tiene una expresión en la opinión que en su oportunidad han expresado de apoyar una salida revolucionaria que se expresa en una salida socialista a la realidad venezolana. Y aquí lo dice el artículo, ¿eh? El artículo habla del socialismo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que nosotros señalamos? Yo creo que hasta ahora hay distintas valoraciones y concepciones sobre el socialismo en debate. Y que lo que pudiera dejar claro el tema en este artículo es que dijese, y es lo que proponemos, donde los ciudadanos y las ciudadanas desarrollarán el ejercicio de nueva forma de relacionamiento social, productivo y político, que trasciendan las formalidades de la sociedad burguesa. O sea, que se incorpore el tema, no solamente genérico de construir el socialismo, sino de trascender las relaciones sociales de producción burguesa y, por tanto, la sociedad burguesa. Eso es lo que proponemos como elemento, como punto adicional al artículo número uno. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado. Voy a someter a consideración de los honorables diputados, perdón, diputado Parra. Adelante.